Iván Britos está aquí en El Living con nosotros, quien es director de la Cruz Roja filial Tandil. ¿Cómo estás Iván? Bienvenido. Buenas tardes Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, la Cruz Roja que ha arrancado el año con todo, muchos cursos, novedades. A ver, contame un poquito. Arrancamos muy fuerte, bueno, ya iniciamos el ciclo de activo con la enfermería, es ahí desde marzo. Con muchos inscriptos. Con muchísimos inscriptos, tuvimos 52 inscriptos, que es una matrícula realmente excelente, muy buena. La gente sigue apostando, sigue eligiendo. Porque además tiene un nivel muy importante, digo, una enfermera sala, me recibió en la Cruz Roja y tiene un peso importante. Nosotros creemos que es un plus muy importante, es un plus muy importante por los principios propios que inculcamos en la institución. Y ayer arrancó formalmente las clases del curso de acompañamiento terapéutico, un curso oficial con resolución del Ministerio de... O sea, sale con un título. Con un título. Y también, bueno, tuvimos que esta vez lamentablemente dejar gente en lista de espera. Porque colmó el espacio físico que teníamos y, bueno, muy contentos. ¿Sabes qué habla esto? ¿Cuánta gente quiere capacitarse? ¿Cuánta gente quiere estudiar? Realmente habla de eso, ¿no? Habla de eso y también, Cecilia, algo que dijiste vos recién. La gente busca caridad. De hecho, nos pasó ayer, nos sorprendimos en el curso de acompañamiento terapéutico, que están estudiando tres acompañantes terapéuticos. Y justamente van en busca de lo que esperan encontrar y esperamos poder brindar que es una mejor calidad del perfil de nuestros egresados. Eso arrancó ayer. Eso arrancó ayer. Y, bueno, quedó gente afuera. Sí, quedó gente afuera que, bueno, esperemos en los próximos días, bueno, esperemos que no, pero si en los próximos días hay gente que tiene que abandonar por algún motivo, que puedan iniciar la gente del listado de espera. Bien. Y trabajando... ¿Y guardavidas? Guardavidas fue la novedad. Lo contamos acá en el programa. Fue la novedad. Venimos también trabajando muy, muy bien. Tenemos ya 30 encriptos. ¿30? De Tandil y la zona cercana. Sí. Mucha gente joven con muchas ganas de prepararse para salvar vidas. Y, bueno, todavía quedan algunos días para la inscripción, así que esperamos superar todas las expectativas porque este fue un curso que se largó muy, muy tardio. Todo lo que fue la... Sí, sí, lo presentamos aquí, ¿recuerdan la ciudad? Cerca de fin de año. No, no, en febrero. Ah, en febrero. Tenés razón, en febrero. Sí, este curso, como es un curso oficial, también tuvo cierta cantidad de trámite ante el Ministerio de Educación. Claro, recordemos que todos quienes van realizando salen con un título que avala con un título oficial. Esto estaba en proyecto, pero hasta que no estuviera todo en orden como corresponde, no se podía largar. Exactamente, una cuestión de trámite que se demoró un poquito más de diciembre, después nos agarró enero, que por ahí hay poca actividad en todo lo que es lo administrativo. Una sorpresa. Y en febrero nos confirmaron del Ministerio de Educación esta posibilidad, lo largamos tardiamente, pero colmó todas las expectativas. ¿Queda tiempo hasta cuándo para el de guardarías? Vamos a estar inscribiendo durante este mes. Bien. Así que, bueno, quedan algunos días todavía. Así que, bueno, los interesados pueden dirigirse personalmente, bueno, a San Martín 452, que está en nuestra institución, o llamar al 442 2746, que ahí nos vamos a brindar toda la información que... Porque además, digo, todos estos cursos que ustedes van brindando tienen una salida laboral muy rápida. Sí, eso es una verdad. Por ejemplo, nos está pasando con la enfermería. Nosotros, generalmente, a mediados de año, las personas comienzan a llamar, ya solicitando enfermeros para por ahí, como cuidadores, etc., aún no habiendo egresado. Y guardavidas, bueno, justamente después lo agarra toda la temporada de verano. Claro, toda la costa. En las piletas y en las playas de... Piletas, playas, piletas que hay en, no sé, en edificios, en country, muchos tienen la obligación de tener guardavidas. De tener guardavidas, sí, es una medida de seguridad, por supuesto, fantástica. Y apuntamos al nivel de preparación, se va a cursar todos los días, 4 horas por día, o sea, mucha carga horaria. Va a tener materias muy importantes como primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar, ética. Estamos hablando de lo teórico, ¿no? Sí, sí, sí. Aspectos legales, anatomía, fisiología. Y después, por supuesto, el fuerte del curso, esto es lo que tiene que ver con preparación física, natación y, por supuesto, rescate. ¿Hay un límite de edad para el de guardavidas? No, no hay límite de edad. No hay límite de edad. No hay límite de edad. Por supuesto, hay que pasar una primer prueba de natación. Claro, eso te iba a decir, alguien que tenga fuerza. Exactamente, porque aclaramos que no es un curso de natación, sino que es un curso para trabajar en la prevención y, bueno, sea necesario un rescate. Entonces, las personas que se inscriben tienen que tener una base buena en cuanto a saber desempeñarse en el agua. Claro, ya ahí hay un filtro importante. Ahí es donde por ahí encontramos un filtro. De todos modos, aprovechamos por ahí y apelamos a que en este tiempo que queda, las personas quizás puedan llegar a hacer el entrenamiento para superar estas primeras pruebas. O sea, que han arrancado con todo. Arrancamos con todo. Este año fue un año en donde abrimos el abanico y nos fue muy bien. Y, bueno, ahí estamos muy contentos. Y siempre, bueno, vienen con estos cursos más cortos de primeros auxilios para empresas. ¿Eso continúa? Eso continúa. Esta semana pasada arrancó el curso de primeros auxilios psicológicos, que es la primera vez que lo hacemos en la ciudad de Tandil. ¿Primeros auxilios? Psicológicos. Esto es muy bueno porque, en general, muchas veces en los cursos de primeros auxilios, muchas veces hemos trabajado acá en el piso con lo que es reanimación, cardio pulmonar. O cómo curar una herida, cómo atender a alguien que tuvo un accidente. A veces los instructores hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con lo físico. Y quizás nos queda un poquito de lado todo un montón de cuestiones importantes que tienen que ver con los aspectos psicológicos, con situaciones de crisis, con los familiares que están alterados, con alguien que está en una situación de duelo. Claro, uno no sabe cómo actuar. Exactamente. Y bueno, y si bien los cursos de primeros auxilios traen siempre una partecita de lo que son primeros auxilios psicológicos, creíamos que por ahí había una debilidad que había que fortalecer. Y este año trajimos el curso que es específicamente de primeros auxilios psicológicos. Por supuesto, continuamos con los cursos de reanimación cardiopulmonar, con los cursos de primeros auxilios de 30 horas, que son cursos muy completos, con simulacro final, donde las personas realmente salen preparadas para enfrentar la eventualidad de una enfermedad repentina o de alguien que es accidente. Y bueno, yo siempre digo, sembramos una semillita en la sociedad y los frutos se ven cuando por ahí nos enteramos que alguien llama y nos comenta que gracias a alguna de esas técnicas pudo ayudar a alguien o pudo salvar a un niño que se está abogando en una fiesta o en una pileta. Y esa es la satisfacción que nos podemos llevar. Y van, bueno, como vemos, no paran, no paran de trabajar. Y bueno, esto avala el gran prestigio que tiene la institución con personas como vos y todos los chicos que trabajan ahí, con mucha pasión sobre todo. Con mucha pasión. Realmente trabajan muchas personas y el voluntariado justamente tiene eso. Son voluntarios y le ponen el alma. Toda la garra. Gracias, Iván, como siempre. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Iván Britos, director de la Cruz Roja, filial Tandil. Bueno, contándonos una gran variedad, un abanico muy, muy interesante de diferentes propuestas y cursos que tienen que ver con la salud, con el salvataje. Así que bueno, si tienen dudas, acérquense o desen una vueltita por la calle.